Ay, como se riega Ay, como se riega Ay, ella es bonita Ay, ella es perecita Ay, como se riega Ay, como se riega Ay, ella es bonita Ay, ella es perecita Ay, como se riega Ay, como se riega Ay, ella es bonita ¡Por el suelo! ¡Ay, es pedecida! ¡Ay, cómo se riega! ¡Ay, cómo se riega! ¡Por el suelo! ¡Ay, ella es bonita! ¡Ay, es pedecida! ¡Por el suelo!